Hola, ¿qué tal? Público lindo de San Diego y Tijuana, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Feliz viernes, espero que estén teniendo un excelente día. Yo estoy más que lista para darles el pronóstico del tiempo que nos espera para este fin de semana y para la próxima semana. Comencemos. Las condiciones climáticas que podemos esperar aquí en el condado de San Diego son de condiciones más cálidas en lo que son las montañas. Una temperatura promedio de 62 grados Fahrenheit a lo largo del día. Para los valles también temperaturas que oscilarán entre los 64 y 67 grados Fahrenheit. Para el norte 62 al sur de San Diego, también una temperatura de 62 y Tijuana. No me olvido de ustedes, una temperatura de 63 grados Fahrenheit. Ahora para las temperaturas de esta noche, nos espera un clima despejado en los desiertos con temperaturas de unos 48 grados Fahrenheit. En las montañas 34 también despejado, mayormente nublado para los valles con temperaturas en los 45 grados. En la costa 50 con un clima parcialmente nublado. Para el día de mañana, nos espera un clima soleado para lo que son los desiertos. Una temperatura cálida de 79 grados Fahrenheit. Para las montañas, también soleado con una temperatura de 62. Al igual que la costa, sin embargo, estará parcialmente nublado con temperaturas en los 62 grados. Valles 64 grados y también parcialmente nublado. Para el día de mañana, nos espera un clima parcialmente nublado con temperaturas en los 61 grados. En promedio mínimas de 53 alrededor de las 7 de la mañana. Temperaturas en ascenso máximas de 63 entre las 11 y las 3 de la tarde. Mínima de 57 a partir de las 7 de la tarde. La humedad estará 75 por ciento. Veremos el amanecer a las 6 con 29 de la mañana y el atardecer a las 5 y media de la tarde. En el pronóstico extendido para el sábado, nos espera un día mayormente nublado con temperaturas en los 66 grados mínimas de 50. Parcialmente nublado para el domingo con una temperatura máxima de 68, mínima de 53. De lunes a miércoles, nos espera una ligera probabilidad de lluvias de nueva cuenta con temperaturas entre los 64 y 65 grados. Con mínimas entre los 49 y 54 grados. De nueva cuenta regresará la nubosidad de jueves a viernes de la próxima semana con temperaturas en los 66 grados y mínimas en los 48 grados Fahrenheit. Y bueno, hasta aquí con la información del tiempo. Muchas gracias por acompañarme en este bonito día. Espero que tengan un gran fin de semana. Yo los veo hasta la próxima. Continuamos con KSY Noticias. Este segmento fue traído a ti por MyPoint Credit Union.